Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Atropeo Fue, sal, reggae, baby Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros, bien tapados los rostros, bien tapados los rostros, bien tapados los rostros, bien tapados los rostros y las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, tamo a la orden viejo Papas traigo hasta pa' un caldo y en las dos puertas vengo chicoteado Nomás se ve el polvadero y hasta enfrente viene el patrón De negro de civilazo, con diecinueve estoy más que albergazo Pecheras, dos radios y un barbón, brindado por cierto el Che llenó Y se abren portones y entre los asientos traemos los tostones Ese día de la oficina, nos miramos de cerquita Y sin tanto rollo de jueves a jueves brindamos apoyo No nos hacen ni costillas, soy yo el pillillando pilas Ya saben cual es la linea y la montaña es la que patrocina Digan rana y brinco en calor, y si hay que dar la vida pues la doy Fiesta cuando se amerita y se anda chueco aquí se te encarrila Franco prende un toque son, bien pendiente al radio porque esta cabrón Y cierran portones mientras se coordinan las operaciones Las tacos pasan en chingas por la casa y sus orillas Y sin tanto rollo yo no teo piedras yo les echo plomo no nos hacen ni costillas Que el pilli sigue bien pilas Sigue bien pilas Sigue bien pilas Rápido pasa una camioneta Rápido es clave de quien la maneja Rápido suena en alguno radio Rápido el brinco va fumando avario Ordenes del señor archivaldo Las cumplecientes y mandan preguntando Sus caravanas van patrullando Disciplinados andan camatando Una super buena Cachal de pantera Un cuerno de diez cuerno Mueve en la piernera Carácter y calmado El malo enojado Y el cielo podría amanecer informicado Rápido pasaron las lindadas Rápido en taco Madriera equipada Rápido pasa un deportivo Rápido poncha que se oye un zumbido Pendiente está el joven al freno Al millón sigue con su compestero El pano solo no lo ha dejado Menos su compa la palvarado Él no tolera a los mentirosos Menos a que tienda de ventacoso Con sus amigos es generoso Bandera trae un señor poderoso Muchos por ahí le dicen vivir Trae a su plebada y anda bien armada Que se ve decente Da piso al corriente Se activa a su gente Y él va por enfrente Muchos por ahí le dicen No crabajo Del navajo La vieja Que se ve El amor Coinc pollado Qu лес El amor Gracias por ver el video.